Más de mil metros cuadrados constituyen el Castillo de San Jorge, espacio que fue sede de la Inquisición en la ciudad española de Sevilla durante 304 años y en cuyos restos se alberga actualmente el Museo de la Inquisición, lugar que invita a reflexionar sobre conceptos que siguen siendo tan actuales como entonces, conceptos como el juicio de valor, el abuso del poder y la indefensión de las víctimas. En el museo no hay instrumentos de tortura, ya que lo que se pretende es interpelar al visitante sobre la violación de los derechos humanos a través de la historia. A principios del siglo XIX se demolió el Castillo y el Santo Oficio se trasladó a la Alameda de Sevilla hasta su abolición en 1820. Mientras que entre el XIX y XX el terreno se convirtió en mercado de abastos al aire libre hasta el año 1992, cuando se excavó y recuperó para transformarlo en museo. Los personajes perseguidos o investigados por la Inquisición tienen su propio espacio en este museo a través de una galería con 14 representantes, entre ellos Santa Teresa de Jesús o Pablo de Olavide. El recorrido por este recinto acaba en el denominado Muro de la Reflexión en el que hay una banda informativa luminosa cuyo texto pregunta al visitante si han acabado los abusos de poder o la indefensión de las víctimas y junto a ellas se exponen varios artículos básicos de la Declaración de los Derechos Humanos. ¡Gracias!